de cebolla no me quemo allá, no quieres comer chile hoy? dulce, una media de cebolla, una media de cebolla ¿cantías? ¿con ese es suficiente? si, como este no, no es marinero, ah bien el sabor del caldo hola que tal amigos de pesca y vende bienvenidos a este nuevo video, amigos en esta ocasión venimos a hacer un video de cocina por acá a la orilla del río ya que vimos que les encantó la última pesca que subimos y pues nos estuvieron pidiendo un video de cocina así que en esta ocasión vamos a preparar un robalo, lo vamos a cocinar aquí al vapor y por acá tenemos este robalito amigos que fue la captura que me hice yo en el anterior video ya está limpio, esperando nomás ser cocinado así que les voy a dejar por acá el clip donde lo capturé amigos, 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 amigos Eric acaba de hacer su clavada de robalo ahí está, mira viejo que robalo y yo lo clavé yo va viejo amigo, amigo miren amigos para los que casi que nunca pesco pero en este río no me voy a quitar y hoy sí bueno amigos, ya pudieron ver mi captura, si quieren ver el video lo pueden ir a ver, está en el canal de una maravillosa pesca que tuvimos y pues por acá estamos con los compañeros, el amigo Osman que estuvo también en esta pesca como siempre chinchito hola amigos, que estamos al día y mi hermano Ever que también nos anduvo ayudando ahí bastante así que para todos los que les gusta también la cocina después de las pescas pues acá esperamos traerles un deleitoso video para que vean cómo nos cocinamos este robalo esperando que sea de su agrado no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook amigos, suscribirse a este canal, dejar un comentario y un pulgar arriba para este video apoyando así estas pescas y estas cocinas y aventuras que tenemos en este canal así que a disfrutarlo amigos, esperamos que les guste y les esperamos hacer una deliciosa cocina por acá en este bonito lugar donde nos encontramos amigos, miren una belleza de nuestros ríos estamos ubicados en río Chiquibul uno de los ríos más bonitos que tenemos para el área de Petén muy cristalino, muy hermoso así que en breve empezamos la cocina para que ustedes puedan disfrutarla bueno Chanchito, como va la picada de verduras? aquí estamos haciendo lo posible que quede bueno ahí va yo digo que así no queda tan pequeño si, ahí está el tomate ¿cuánta verdura le vamos a meter a este sudado? ¿libra y media? ¿de tomate? ¿de tomate? cebolla cebolla y chile dulce ¿verdad? ajá perfecto la más grande lo escogimos si amigos este robalito sinceramente va a quedar ya me lo estoy viendo riquísimo estoy contento de que vamos a saborear mi primera pesca de robalo me imagino que va a quedar buenísimo esperamos que así sea amigos ya tenemos el fuego por acá ya nos hizo llama vamos ahorita a preparar ya lo que vamos a meter de pescado a preparar el pescado ya hacerle los cortes que va a llevar ya la verdura también está está lista tenemos acá la verdura por acá estamos haciendo ya el corte para para meterlo quebrar el espinazo ¿verdad? vuelta al ahí está solo eso ¿verdad? los demás así va perfecto no sé si va a estar muy pequeña amigos pero por acá tenemos excelente va y el pescado arriba ¿verdad? no se pegue ya ya vamos a tomar la cabeza en la orilla exactito dio ¿verdad? el agua bueno amigos este sudado ya va a empezar a dar hambrita mira esto aquí la cola se va no va bueno amigos ahora vamos a cubrir más de verdura por encima vamos a ver como nos queda este buen robalo car bonísimo bueno amigos vamos a dejar que sude bien eso que se evapore bien la carne y esa cosa riquísima amigos miren esto ya ya está hirviendo y aquí el amigo Osman le va a meter un jugo de los que siempre le metemos a nuestras comidas nosotros jugo de marinero y este robalito está quedando delicioso no hombre como se ve eso mira viejo mira esa carne miren esa carne amigos si suficiente te lo puedes tomar o no amigazos este sudado ya estuvo ya ahorita lo vamos a ver como quedó y a devorarlo en un momento bueno a ver chanchito miren muchachos eso si que está donde quedó la miren muchachos como quedó este robalo vino a quedar delicioso esa carnita se ve buenísima lo último amigos ahorita lo vamos a disfrutar y vamos a ver que tal quedó se ve riquísimo como ustedes pueden ver ahí bueno amigos miren ahorita aquí vamos a hacer las primeras reparticiones de de robalito ahí está echando su primera parte el amigo Osman un poquito de del caldito que quedó miren como huele esto amigos y miren como se ve ese trozo de carne se ve tan ya lo probé está buenísimo con su tomate cebolla y chile dulce y su cilantro vale ahí está listo este no lo voy a poder y chile dulce ya lo despedaceo ah pero ahí le vas a agarrar todo lo bueno y ya con eso puedes comer tomamos ahorita lo voy a despedazar en el estómago ya ya ozman ya lo estás probando probamos a ver que tal si solo la verdura solo la verdura solo la verdura has probado solo la verdura has probado y la carne maldita olo bello buenísimo 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 hermano no la verdura va a agarrarme molto Estas agarrando ya mucho, fíjate. Digamos. Que pedacito, que pura carne. Y se te cayó uno ahí, mira. Mira la colita. Se cayó la cola. Te voy a dejar esta cola, mira. Muchachas miran como se me hizo la saliva allá. Solo de estar viendo como se reparten el pescado. Yo creo que yo voy a comer de ahí muchachos y me estar echando. Mira, mira. Ahí está el picante. El mejor chile para comer. Ahí está chinchito. Ya dejó picante su comida. Demasiada, creo yo. A ver viejo, dele un probadito ahí. No de un lado tenía. No le haces alasco tampoco. Que aquí todo se vale. Pues está bueno. No amigos, este es mi primer robalo pescado y cocinado. Se siente bien. Se siente buenísimo. Bueno amigos. Damos gracias a Dios por estos alimentos. Como siempre lo hacemos. Así que, gracias a Dios por disfrutarnos de esta deliciosa comida. Agradecemos por las bendiciones que nos brinda cada día. Y... Te damos muchas gracias. Así que esperamos disfrutar esta comida. Amén. Bueno amigos, voy a hacer mi primera... Primera probada de... Bien, bien ya de este robalo. Vamos a agarrar aquí un pedazo de... De carne. Le vamos a meter un... Un poquito de chile dulce y tomate. A ver que tal está. Lo mejor amigos. Lo mejor este robalo. Está buenísimo. No hombre, esta carne es... Como os he dicho siempre, de primera. Lo mejor de lo mejor este robalo está. Miren como se le... Como se le saca aquí el... El pedazo de carne. Buenísimo. Perfecho a todos. Gracias. Solo con... Con ese... A la gran... Oye cabrón. Te amo. Te amo. Te amo. Y el picante donde quedó? Solo cebolla comiste. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y no de ojo. Vamos a probar. Mira como. Te amo. Te amo. Te amo. No, puedes me comer. Te amo. Te amo. Ya te amo. Te amo. Oye. Wow. Bueno amigos de Pesca y Aventura Finalizamos por acá nuestra primera cocina De robalo para el canal, esperamos que la hayan disfrutado Mucho y esperamos que la hayan Pasado bien, así que les deseamos un feliz Fin de semana, esperando que se encuentren De lo mejor y nos despedimos por acá Chinchito Osman, gracias amigos Por vernos, estuvo buenísima la comida Espero no les haya agarrado hambre Eso es lo más seguro, hasta la próxima amigos Gracias, ahí estamos amigos, entonces Por acá, Ever, ya lleno también Así que, ahí estamos amigos Esperamos que les haya gustado mucho el video Recuerden que estamos pendientes Con próximas aventuras que se vendrán Así que, a disfrutar Que la pasen de lo mejor, bendiciones a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!